Hola, hola chicas, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a empezar en un ratito, vamos a dejar que se conecten. Hola, hola, buenos días chicas. ¿Listos para la clase de media hora que vamos a hacer este domingo para empezar con todo? Lo único que necesitan para esta clase, chicas, es su tapete, una pesa o una botella de agua de un litro, ya con eso la hacen, y su barra o una silla. Cualquiera de las dos les va a servir para la clase de hoy. Entonces, nada más tres cosas, tapete, una pesa y su barrita. Hola, Roby, hola a todas chicas. Vamos a estar media hora haciendo la clase, sudando la gota gorda, y ya después vamos a ir al anuncio de la ganadora del giveaway, que se lleva tres meses gratis. Para que no haya pretextos y de aquí a diciembre se pongan las pilas. Igual, esta promoción termina hasta el domingo, chicas, así que si la quieren aprovechar, también acuérdense que entrando en exawellness.com, usan el cupón trimestre y también tienen el descuento. Entonces, voy a poner música. Por cierto, Miurel, feliz cumple. Ella cumple hoy el domingo y está celebrando aquí sudando, Miurel, muchas felicidades. Voy a poner la música, chicas, avísenme si me escuchan bien a mí, si no me corto, si escucha la música. A ver, si me vengo para acá y avísenme en mensajito nada más, si me escuchan bien, si no se corta. A ver, porque luego el micro nos juega unas malas pasadas. ¿Me escuchan bien? Avísenme, échenme un dedito para arriba para empezar la clase, si me están escuchando bien. Bien, y le damos. Si me escuchan, no me escuchan, nada más avísenme, sí o no, y empiezo la clase, chicas. A ver, ¿alguna de ustedes se escucha? Ahí estamos. Vamos a empezar entonces, chicas. Ahí está. Vamos a empezar, vamos a darle, chicas. Vamos a empezar con nuestros deditos hacia afuera. De hecho, voy a borrar un segundo los comentarios para que no nos estorbe aquí. Aquí, denme un segundito. A ver, a ver. Ahí está, para que me vean más clarito. Vamos a empezar con los pies hacia afuera, chicas. Deditos hacia afuera en una segunda posición. Manos hacia arriba. Cierro mi costilla, ya saben, su corset puesto. Y simplemente voy a sacar la pompa y voy hacia adelante, estirro las piernas. Sube dos, bajo dos. Saco la pompa, meto la pompa y aprieto. Saco, espalda bien derechita. Cada vez que bajo, abro los brazos en T. Subo y cierro. Bajo y abro brazos. Subo. Dos más. Bajo. Subo. Quédate abajo, así con tu mesa en espalda recta en mesita. Quédate ahí. Saca la pompa. Meto el abdomen. Voy a tocar mis tobillos con la mano contraria. Toco. Toco. La otra mano va hacia el cielo. Gira desde tu centro, desde tu oblicuo. Gírale. Giro. Llega lejos. Empieza a respirar. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Cuatro más. Son cuatro. Tres. Quédate con la mano izquierda en tu mano derecha. Dobla la pierna izquierda. Doblo. Y estiro. Doblo. La piernita derecha se queda estirada todo el tiempo. Tu rodilla izquierda va hacia los deditos de los pies. Inhalalo. Cuatro. Tres. Vamos a cambiar de lado en dos. Al otro lado. Mano a tobillo izquierdo. Doblo pierna derecha. Inhalo. Exhalo. Bajo. Doblo. Meto abdomen. Acuérdense que el abdomen, chicas, lo trabajamos toda la clase. Dobla más esa rodilla derecha. Cuatro. Tres. Vamos a ir a una segunda posición. Abre en segunda, sube el torso y voy arriba y abajo. Siempre cuidando que la pompa no se salga y que mis rodillas vayan hacia el segundo y tercer dedito. Y meto el abdomen. Abajo. Los brazos se mueven como si estuvieras bajo el agua, con resistencia. Abajo. Arriba. Vamos a intercalar. Una sentadilla. Mueve los deditos hacia adelante. Bajas la pompa. Subes. Abre los deditos hacia un lado y bajas a segunda. Sentadilla. Segunda. Sentadilla. Y segunda. Inhalo, exhalo. Sentadilla. Lo voy a acelerar. Vámonos. Sentadilla. Segunda. La pompa entra y sale. Sentadilla. Segunda. Los brazos se mueven. Cuatro más. Son cuatro. Tres. Nos quedamos solo en sentadilla. Dos. Quédate solo sentadilla y arriba. Ya vamos a terminar el calentamiento, chicas. Acuérdense que las sentadillas, sus rodillas no pasan de los deditos de los pies. Bajo. Subo. Saco la pompa. Bajo más. Ocho. Siete. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Tomen su pesa. Una pesa, chicas. Vamos a ponerla en nuestra mano derecha. Voy a mover un segundito acá la barra para estar más cerca. Vamos a empezar en una segunda posición. La pesa está en la mano derecha. Codo a la altura del hombro. Palma viendo hacia mi cara. Y empiezo a pulsar el brazo. Las rodillas no las muevas. Ya te quedaste ahí chaparrita. Mete abdomen. Imagínate que estás jalando una liga desde el techo. Mueve. Agrega esa resistencia. Inhalo, exhalo. Muéstrame el conejito como si sacaran foto y quieres que se te note bien marcado el brazo. Lo tienes que tener apretado todo el tiempo. Mete abdomen. Ocho más aquí. Ocho. Ya siento unos calores. No sé ustedes, chicas. En cuatro. Tres. Vas a cerrar el frente, ese codo y vuelves a abrir. Cierro y abro. La palma va hacia tu carita y después hacia tu oreja. Cuando cierras, aprieta tu pecho. Apriétalo. Vas a agregar pierna derecha. Cada vez que cierras, tu pierna derecha va al frente y abre. Si se fijan mis piernas, no se estiran nunca. Simplemente la cruzas delante y la vuelves a abrir a segunda. Es importante que subas y bajes. Allí es donde está el cardio. Ábrelo. Que no caiga tu codo. Abro y cierro. Abro y cierro. Respiro. Cuando más difícil se me hace, más me concentro en mi respiración. Cuatro. Y voy a agregar. Voy a estirar el brazo hacia el frente y la pierna también. En dos. Uno más. Voy a agregar. Cierro. Estiro. Doblo y vuelvo a abrir. Cierro. Estiro. Doblo y vuelvo a abrir. Ahí está. Cuando estiras, el muslo interno queda hacia el techo. La palma también va hacia el cielo cuando abres. Y abro. Cierro. Estiro. Abro. Cierro. Estiro. Dos más. Te quedas estirada. Última. Quédate estirada. Pulsa hacia arriba. Pulsa pierna. Pulsa brazo. Cadera viendo hacia adelante. Ombligo viendo hacia adelante. Muévelo chiquito. Aguántalo. Ocho. Siete. Inhalo. Cuatro. Tres. Dos. Vuelve a abrir la segunda. Abre tu brazo entero. Hacia atrás ahora. Pulsa atrás. Es un movimiento chiquito de brazo. Apenas si se mueve. Me pongo así para que me vean, chicas. Solo muévelo. Inhalo. Exhalo. ¿Cómo vamos? Uh. Muévele. Voy a llevar mi brazo derecho hacia atrás. Voy a ir atrás y arriba. Y vuelvo a abrir. Es atrás. Y al lado. Atrás. Y al lado. Atrás. Al lado. Y al lado. Activa el tríceps. Apriétalo. Vamos a mover la pierna derecha una vez más, pero ahora va a ir hacia atrás. Atrás. Y abro. Atrás. Y abro. Acuérdate que las piernas ya no se estiraron. Se quedan semidobladas. Inhalo. Exhalo, chicas. Venga, venga. Es nada más media hora. Ya empezaste. Ya estás aquí. Échale. Vamos a agregar una patadita. Cuatro más. Tres. Dos. Va a ser. Abro. Atrás. Arriba. Y abajo. Abro. Atrás. Pateas con la pierna y pateas con el brazo arriba. La pierna izquierda se mantiene dobladita. Simplemente se estira cuando pateas. Lado. Atrás. Pateo. Abro. Atrás. Pateo. Pateo. Inhalo. Exhalo. Abro. Atrás. Dos más. Última. Te quedas pulsando en la patada. Quédate ahí arriba. Quédate ahí arriba. Pulsa. Que el brazo no caiga. Que el abdomen no se salga. Que la pompa esté apretada. Son ocho. Siete. Hombros alineados. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bájalo. Bien, chicas. Antes de ir al otro lado vamos a hacer plancha. Tráiganse su tapetito. Que está el sudor. Yo ya estoy sudando. Espero que ustedes también. Nos vamos a parar en la esquinita de nuestro mat. Inhalo profundo. Exhalo. Me voy a poner de este lado por el micro porque luego se corta. Exhalo y me echo un clavado. Camino mis manos lejos de mis pies, manos, justo debajo de mis hombros. Abdomen adentro. Si no puedo estar aquí arriba o no quiero estar arriba, pongo las rodillas en el piso. También se vale. Nada más meto el abdomen. Voy a tocar mis hombros con la mano contraria cuatro veces. Toco uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pateo arriba alternando piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Opción dos. En vez de tocar hombros, brazo hacia adelante. Dos. Tres. Cuatro. Y vuelvo a patear atrás. Uno. Dos. Vámonos. Tú eliges si tocas tus hombros cuatro veces o si estiras tus brazos delante cuatro veces. Elige tu opción. Uno. Dos. Tres. Si estás en tus rodillas, estiro. 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 Y estiro. Cuatro. Tres. Dos. Tú eliges. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Venga, chicas. Nada más tengo un round de plancha para ustedes hoy. Para que vean que ando de buena onda. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Más dos. Más y ya. Cuatro. Tres. Mete abdomen. Cuatro. Tres. El último. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y cuatro piernas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja rodillas al piso. Child pose. Bien, chicas. Inhalo profundo. Exhalo. Despacito me levanto. Vámonos al otro lado con el brazo. Voy a cambiar de lado mi barra. Y tomo la pesa con mi mano izquierda ahora. Vamos a estar en una segunda posición. Abro. Y doblo rodillas. Brazo en. Codo con el hombro. Palma viendo hacia mi oreja. Pulso hacia arriba. Cierro costillas. Ya hay sudor. Aquí hay sudor, chicas. No, guácala. Es verdad, aquí está ya sudando todo. Muévele. Chiquito. Cierro costillas. Inhalo profundo. Pienso en qué cuerpo quiero, en qué salud quiero. Ocho. Siete. Voy a cerrar brazo y voy a abrir. En cuatro. No dejes caer tu codo. Abro y cierro. Si ya la pesa en este momento te cae gordísima, tírala al piso. Pero sigue moviendo con fuerza y con control ese brazo. Imagínate que estás bajo agua. Entonces, agrega esa resistencia imaginaria. Cierro y abro. Voy a mover mi pierna izquierda hacia adelante cada vez que cierro. Vámonos. Cierro. Abro. Piernas no se estiran nunca. Ya estamos trabajando pierna aquí también. Dos por uno, chicas. Cierro. Inhalo. Exhalo. Cuello larguísimo. Cuerpo de bailarina. Vámonos. Doblo. Y abro. Voy a estirar pierna al frente. Doblo. Estiro. Cuando estiro, mi muslo interno va hacia el cielo. Mi rodilla ve hacia un lado. Cierro. Estiro. Doblo. Y abro. No saco la pompa nunca. La pompa va hacia los talones. Cierro. Y abro. Inhalalo. Te quedan tres más y te quedas estirado. Tu ombligo está volviendo hacia adelante. Último. Quédate estirado. Púlsalo. La pierna derecha ya se estiró. Pulsa chiquito. Mano a la altura del pecho. Tu pierna está rotada. Aprieta todo. Otro. En cuatro. Vas a abrir en segunda. Dos. Mano abierta en T. Palma hacia atrás. Pulsa atrás. Aquí es tríceps, pero también estamos trabajando hombro. Dale. Chiquito, muévelo. Hacia atrás, apretando tríceps. La pompa va hacia el piso. Acuérdense, vamos a ir hacia atrás y hacia lado. Atrás. A un lado. Atrás. Cada vez que vas atrás, aprieta el tríceps. Atrás. Abro. Nada se mueve. Es solo el brazo. A un lado. Atrás y arriba. Lado. Voy a agregar pierna izquierda. Se va atrás. Atrás. A un lado. Ahí está el ritmo de la música. Atrás. Lado. Cuando vas atrás, no dejes que el brazo se te caiga. Manténlo separado de la pompa. Atrás. Voy a agregar patada atrás. Atrás. Patada. Bajo y vuelvo a abrir. Atrás. Patada. Bajo y abro. La palma está viendo hacia atrás. Solamente ve hacia el techo cuando pateas. Encerradito. Dos más. Último. Quédate pateando. Ombligo viendo hacia el piso. Cuello largo. Ocho. Sube más el brazo, aprieta el tríceps. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja. Bien, chicas. Vamos a dejar nuestra pesa de un lado. Y nos vamos a poner viendo hacia la barra o hacia la silla. Vamos a hacer pierna y pompa. Aquí de pie. Vamos a poner manitas en la barra. Vamos a dar un paso hacia atrás. Como si estuviéramos en una plancha en el piso. Pierna izquierda. Vamos a empezar. Vas a patear hacia arriba dos pulsos. Y después vas a doblar tus codos como haciendo un push-up y jala rodilla a tu codo. Dos atrás. Jalo dos. Dos atrás. Si estás en una silla, probablemente en vez de abrir los codos hacia los lados, los tengas que abrir hacia tus costillas. Jalo. 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 Atrás. Y estás entaconada con tu pierna derecha. Subo. Jalo rodilla a mi codo. Subo. Doblo codos. Estiro codos. Dóblale. Y estiro. Doblo. Estiro. Finalo. Exhalo. Estiro. Dos más. Quédate ahí adentro. Quédate ahí. Quédate ahí. Baja el tacón derecho. Manda la cadera hacia atrás. Voy a moverme un poquito. Y aquí pulso hacia arriba. Pulsa hacia arriba. Vamos a hacer pompa. Pulso. Síguele ahí. Pulso. Pulso. El muslo interno está viendo hacia el piso. Cierra tu cadera. Aprieta la pompa. Sube. Aquí, chicas, el movimiento se tiene que sentir justo en esta parte de la pompa. Sube. Tu cadera no está abierta hacia un lado. Está hacia abajo, viendo hacia el piso. La pierna es lo único que está abierto. Subo. Ocho. Siete. En cuatro. Tres. Fíjense bien. Vamos a llevar rodillas hacia adentro y abro. Hacia adentro y abro. Voy adentro y afuera. Si se fijan cuando vas adentro, giras desde tu base de la pierna. Adentro y afuera. Adentro. Afuera. Dentro. Fuera. Cada vez que subes, estiras pierna. Y doblo. Bajo. Estiro. 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 y va a subir, toca el piso, hacia adentro, y subo, tu pierna está rotada hacia adentro, y subo, gírale, estamos activando partes de la pompa, la pierna de base puede estar semidoblada, bajo y subo, cada vez que subo, aprieto pompa y meto abdomen, si se fijan estoy abriendo a la lateral, abajo y abro, bajo y abro, 4, 3, 2, 1, sube, cambio de lado, derechita, mano sobre la barra, separamos pies, vamos con pierna derecha, pulsa 2, dobla 2, jala rodilla a codo, dos atrás, dos adentro, dos atrás y arriba, dos adentro, inhalo, adentro, atrás, dobla tus codos, aprovecha hacer brazo, pompa pierna y brazo chicas, todo a la vez, atrás, atrás, y adentro, atrás, mete abdomen, 4, 3, son 2, quédate ahí adentro, baja la pierna ahí, manda el peso para atrás, baja el talón izquierdo al piso, y aquí simplemente pulsa la pierna arriba, tu rodilla derecha tiene que quedar un poco atrás de la izquierda, voy a girar la barra, sigue pulsando, pulso, 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 inhalo, exhalo, arriba, arriba, muevele, ombligo viendo hacia el piso, piecito en flex, sube, ya aquí chicas está haciendo mi charquito de sudor, ay mamá meto abdomen, son 8, 7, voy a llevar rodilla hacia adentro, se acuerdan, voy a ir adentro, adentro, y abro, llevas tu rodilla hacia tu otra rodilla, piecito hacia afuera, activando la rotación del glúteo, pierna de base no se mueve, espalda y abdomen no se mueven, cierro y abre más, cada vez que abres exprime la pompa, inhalalo, son 4, vamos a estirar la pierna, vamos a agregarle ese movimiento, adentro, vámonos, y es adentro, afuera, estiro y doblo, adentro, afuera, cuando estiras que no se caiga la pierna, adentro, 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 afuera, que pompas quieren chica, adentro, fuera, estiro, doblo, dentro, fuera, estiro y doblo, dentro, adentro, tres más, son 3, finalalo, que queme a gusto, último, adentro, quédate estirada, gira la punta hacia abajo y toca el piso y vuelve a subir en diagonal, tus deditos de los pies están yendo hacia adentro, el talón va hacia afuera, abajo y arriba, cada vez que sube la pierna, aprietas la pompa, recta final chicas, 4, 3, 2, sube y baja pierna, abre, sentadilla, vamos a hacer un beat de cardio aquí, antes de ir al piso, sentadilla, saco la pompa, subo, estiro piernas, pierna derecha se va atrás a un desplante, subo, estiro, vuelvo a sentadilla y cambio de lado, sentadilla, subo, desplante, sentadilla, subo, la otra pierna, desplante, sentadilla, subo, desplante, cuando hago el desplante, mi rodilla de adelante no pasa de los deditos atrás y subo, abajo, lo voy a acelerar, vámonos, sentadilla, desplante, sentadilla, desplante, inhalo, exhalo, abajo, arriba, atrás, subo, abajo, arriba, atrás, subo, 4, cardio chicas, 3, 2, último, vamos bien chicas, llévense su barra, no la necesitan ya, vamos a traernos nuestro tapete, vamos a hacer abdomen, voy a mover un segundito la cámara para que me vean más cerquita, a ver, a ver, vamos al piso chicas, creo que ahí me van a ver, vamos, nos vamos a acostar de ladito para hacer abdomen, inhalo profundo, me voy a poner de lado, piernas dobladas con tus tobillos alineados a tu cadera, ya que estoy aquí, voy a apretar abdomen, a meterlo, a rechazar el piso, aquí va a ser abdomen, elevo la pierna de arriba, jalo hacia el frente y cuando jalo, tengo que sentir mi abdomen bajo apretado, llevo la pierna hacia atrás y ahí tengo que sentir el gordito que se nos hace aquí atrás apretado, entonces voy adelante, aprieto abdomen, atrás aprieto el gordito, claro que está trabajando la pierna, claro que está trabajando la pompa, pero quiero que su intención esté en el abdomen, para que esa intención pase se tienen que concentrar ahí y apretarlo, porque no se va a apretar solito, atrás, la pierna ya no cae, adelante, atrás, apriétalo, apriétalo, abdomen adentro, sube y jalo, si quiero más, me ando sintiendo muy muy hoy, levanto la cadera fuera del piso, atrás y ahí todavía se va a amarrar más el oblicuo, atrás, puedo poner mi mano en mi cintura para sentir cómo se aprieta mi abdomen, mano arriba o mano en el piso, como sientas mejor, adentro y voy atrás y voy al frente y atrás, cuatro más chicas, son cuatro, tres, en dos, en uno acuéstate, baja boca arriba, antes de hacer el otro lado, nos acostamos boca arriba, los brazos van a quedar haciendo una L, vas a subir, sostengo, bajo subo en crunch, sostengo y bajo, un poco más rápido, subo, sostengo, bajo, subo, sostengo, bajo los brazos más que usarlos como una palanca, quiero que los uses para que sientas que puedas separar más tu espalda alta del piso de un crunch normal, si obviamente es un columpio que te ayudan tus brazos, pero la intención tiene que estar en el abdomen, exhalo, inhalo abajo, bajo, subo, subo, sostengo, bajo, subo, sostengo y bajo, ese segundito que sostienes es el que hace la magia, subo, sostengo, si no puedo, dejo mi mano detrás de la cabeza, cuatro más, cuatro, tres, dos, uno, vamos al otro lado chicas, nos ponemos acostaditas de lado, codo en el piso, piernas dobladas, pierna de arriba fuera del piso, jalo, dos, aprieto abdomen, atrás dos, aprieto aquí al lado, abdomen bajo, abdomen al lado, acuérdense que el abdomen también va por atrás, hay muchos músculos que abrazan los laterales, apriétale, aprieto adelante, conecto ahí y a un lado, conecto con mi cuerpo, voy adelante y atrás, ya recta final chicas, si quiero y puedo levanto cadera, fuera del piso, atrás, adelante y atrás, si no quédate ahí abajo y simplemente aprieta más tu abdomen, adelante adelante y atrás, al frente y atrás, tres más, adelante, atrás apretadito chicas, último, aprieta abdomen, atrás, acuéstate, último abdomen y estiramos, acuéstate boca arriba, piernas hacia el cielo, manos debajo de tus pompas, talones juntos, deditos separados, cuando bajas, juntas tus deditos, cuando subes, los abres, cierras rodillas hacia el techo, abres rodillas hacia los lados, rodillas hacia el techo, rodillas hacia los lados, como siempre les digo chicas, su espalda no se tiene que arquear, si se está arqueando, número uno, no bajes tanto las piernas o número dos, dobla las rodillas y abre aquí, cierra y abre, cuatro más, cuatro, tres, dos, quédate a 45 grados, congela y nada más, y ahí solamente despega deditos y junta, los talones se quedan juntos siempre, primera posición, paralelo, primera y paralelo, sostén ahí ocho, siete, terminas tu clase, aquí ya terminamos, vamos a estirar un segundito, en cuatro, meto abdomen, no arqueo, tres, en dos, en uno, bien chicas, exhalo mis rodillas al pecho, inhalo profundo por la nariz, exhalo por la boca, ¿quién dijo que en media hora no se suda la gota? Bien a gusto, hicimos de todo chicas, cardio, fuerza, inhalo, exhalo y me tomo unos segunditos para escanear todo mi cuerpo desde las puntitas de los pies, la espinilla, la rodilla, los muslos, las pompas, el abdomen, el pecho, la espalda, los hombros, brazos, cuello, cabeza, y agradezco por mí, todo en general, cada parte de mí que está viva, activa, que nos dejó vivir una semana más, chicas, y le doy una intención a esta nueva semana que inicia a partir de mañana, un compromiso conmigo de cuidarme, mimarme, echarme porras, hablarme bonito, exhalo y estiro mis piernas hacia el techo, jalo mis piernas hacia mi carita, aunque sea un poquito, no despego las pompas del piso, y ahora doblo las rodillas, llevo mis rodillas hacia las axilas, tomo las plantas de los pies en Bebé Feliz, y me columpio de un lado al otro, inhalo, exhalo, junto a las plantas de los pies, y me columpio a estar sentadita, vamos a estirar aquí, que es bien importante, chicas, no se vayan sin estirar, estiro mi espalda, hago círculos hacia atrás con los hombros, le dimos a los brazos también, oye, hacia adelante, y ahora la cabeza gira hacia un lado, hacia el otro, despacito cierro mis rodillas y me paro en la punta de mis pies, manos en el piso, y voy a estirar mis piernas, las manos se quedan en el piso, quédate ahí, voy a como a la cámara estira, deja caer pesada tu cabeza, lo más pesada que puedas, déjala caer, estira las piernas lo más que puedas, y dobla tus rodillas, sube vértebra por vértebra, lo último que sube es la cabeza, talones juntos, deditos separados, chicas, inhalo, sostén un segundito, me pasó volando, me pasó volando, ¿cómo nos fue chicas? Cuéntenme, ¿sudaron o no sudaron? Yo aquí ya me ven, se me hace que estoy, gracias a Dios me hice mi chonguito disimulador de sudor el día de hoy, pero sí, se sudó, gracias chicas por acompañarme el día de hoy, por estar aquí haciendo la clase en domingo, yo sé que muchas de ustedes el domingo les da flojera, pero digo, qué mejor manera que empezar tu semana o terminar tu semana, que sudando, la gota gorda, voy a poner aquí un segundito nada más para seleccionar el giveaway, que también les había comentado que hoy, que bueno Lore, que sudaste, que te pudiste conectar, gracias Romy, gracias Muriel, feliz cumple, pásala lindo, vamos a ver quién es la ganadora de esos tres meses, sé que muchas de ustedes estuvieron participando, de nada Lidia, así que espero que se la gane, la persona que más, más lo merezca y más lo necesite en este momento, para comprometerse con su salud, ese es mi deseo, quisiera dárselo a todas chicas, y les quiero contar que, en diciembre, buenísimos giveaways, y también buenísimas promociones, así que si están pensando si se meten o no se meten, va a haber buenas promociones chicas, entonces ahí va, ya no la voy a hacer de emoción, porque sé que nos queremos ir a bañar, y a comer rico con la familia, o a descansar, o a hacer, hoy toca lavar, lo que toque, pero les voy a adelantar aquí ya, vamos a ver, a ver chicas, ahí les va, ya tengo aquí, vamos a contar, está contando cuántos comentarios hubo, 470 comentarios, o sea, hay 470 oportunidades de ganar, ¡ay, qué nervio! ¡ay, chicas! Que se lo gane la que más lo merece, ahí les va, 3, 2, 1, vámonos, ¡suerte, suerte, suerte a todas, suerte! A ver, a ver, Cangelic, número 23, ¡ay, qué emoción, Cangelic! Vamos a checar, vamos a checar nada más que Angelic esté siguiendo a las 3 cuentas, y claro que sí, le damos su, sus 3 meses gratis, ojalá que los disfrutes muchos Cangelic, y las que no ganaron, les recuerdo que todavía hoy, todo el día de hoy está la promoción de trimestre, para que la aprovechen, no se esperen hasta enero, chicas, yo sé que muchas de nosotros es, pues ya en enero, así me pongo las pilas, ahorita, no, no, las pilas se las pueden poner desde hoy, desde hoy domingo, aunque vayan a comer con su familia rico, hay maneras de comer rico, balanceado, entonces, las que no han tomado mi, mi, perdón, no la membresía, quienes no han tenido la consulta nutricional conmigo, que ya están en la membresía, por favor, escríbanme, para poder platicar, y que las pueda guiar un poquito, y las que quieran entrar a la membresía, recuerden que tienen esa consulta gratis, que creo que es básico para poder ver cambios, chicas, ahora sí ya me voy a bañar, qué bueno que sudamos ya, uno hasta de buen humor se pone en domingo, gracias, 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 y el lunes, o sea, mañana, van a tener tres clases nuevas en la plataforma, así que espérenlas chicas, ah, el, ah, mira, Lorena está escribiendo, justo la próxima, en noviembre, la próxima promoción es del kit, así que, estás justo a tiempo, querida Lorena, para que te lo puedas llevar, y en diciembre tengo uno muy especial, en diciembre van a querer entrar a ese giveaway, chicas, que tengan bonito domingo, una vez más, muchísimas gracias, voy a dejar esta clase aquí, así que si quieren otros domingos sudar, ya tienen aquí su media hora, que tengan lindo domingo, chicas, gracias, y y y Gracias por ver el video.